¡Bienvenidos a Darío Matemáticas! Como siempre, prestáis atención al vídeo completo porque siempre puede haber alguna sorpresa. Ejercicio número 1. Pasar el porcentaje a fracción. 25 dividido entre 100 y simplificar la fracción hasta que sea irreducible. ¿Podemos dividir por 2? No. Por 3 tampoco, pero por 5 sí. 5 y 20 que hemos hecho. Dividir por 5. Arriba y abajo. Otra vez puedo seguir. 1 y 4. Dividir por 5. Así nos aprendemos que el 25% es lo mismo que la cuarta parte. Pues lo mismo pasa con el 60%. Se puede simplificar entre 10, pero bueno, si no te das cuenta, hay gente que lo simplifica entre 2. 30, 50. Otra vez entre 2. 15, 25. Y ahora no se puede ni entre 2 ni entre 3. Entre 5 y te da 3, 5. Y me explica aquí lo que hace. Dividir por 2. Dividir por 2. Y dividir por 5. Expresar esta fracción en forma de número decimal y de porcentaje. Bien. Lo primero que hacemos es hacer la división, si quieres, con la calculadora. 2 dividido entre 5. 0,4. Y ahora lo multiplicas por 100. Veía. 40 por 100. Aquí lo mismo. Dividimos 5 entre 8. 0,625. Y ahora al multiplicarlo por 100 da 62,5%. Tres amigos van a hacer un trabajo, pero no se reparten después la ganancia a partes iguales porque no trabajan lo mismo. Así que José se lleva 10 treinta y seisavos de 1.440, pues. 10 treinta y seisavos de 1.440. Este Miguel se lleva 20, 72 de 1.440. Y Frank lleva 4 novenos de 1.440. ¿Cómo se hace en estas operaciones? Se multiplica el 1.440 por el de arriba, por el numerador, y se divide por el de abajo, por el denominador. El proceso puede hacer al revés. Si ya haces primero la división por el denominador y después la multiplicación por el numerador, el resultado te va a dar el mismo. 1.440 por 10 dividido entre 36. 1.440 por 20 dividido entre 72. Y 1.440 por 4 dividido entre 9. ¿Cuánto da todo esto? Pues claro que puedes coger la calculadora y hacerlo. Esto da 400, esto da 400 y este da 640. Y la gente se sorprende cuando aquí y aquí le da lo mismo. ¡Ay, pero da lo mismo, pero da lo mismo! Claro, porque estas dos fracciones desde el principio eran equivalentes. Puedes comprobar que 10 partido por 36, evidentemente es lo mismo que 20 partido por 72, porque son equivalentes por simplificación o por amplificación o multiplicando el cruz. Si vamos a comprar un ordenador que vale 1.200 euros, pero lo compramos en rebaja, si me descuentan el 25%, pues 25% de 1.200 es siempre multiplicar 25 por 1.200 y dividirlo entre 100. Esto da 300. Eso es lo que te descuentan. ¿Y ahora cuánto vale? Pues 1.200 menos 300. 900 euros, que ya está bien. Un abuelo quiere repartir 2.880 euros entre sus cuatro nietos. Pero no a partes iguales, tendrán que ganárselo y hacer méritos. Según unas pruebas superadas, estas son las fracciones del total que le toca a cada uno. Así que, pues lo mismo de siempre. 5 novenos de 2.880, 5 dieciochoavos de 2.880, 3 partido por 27 de 2.880, y 2 treinta y seisavos de 2.880. Igual que siempre, se multiplica por el número de arriba y el resultado se divide por el número de abajo. O puedes empezar, si quieres, dividiendo por el de abajo y lo que te doy es multiplicándolo por el de arriba. Pero nunca dividas por el de arriba, que no, eso no, eso no está bien. Así que, en total, 1.600 por aquí, 800 por acá, 320 y 160. Atención, atención. Aquí está el medio punto extra. En pantalla estáis viendo ahora mismo una estadística del partido del otro día, Real Sociedad Barcelona. Bien, lo que tenéis que hacer es calcular el número total de tiros de cada equipo y después pasar cada uno de estos cuatro datos a porcentaje. Ejercicio de repaso de números enteros. Un escalador empieza su trayecto a 3.300 metros por encima del nivel del mar, es decir, su campamento base está a más 3.300 metros. Pero, describir las situaciones por las que pasa, si sube es más 1.238 metros, más, porque me están pidiendo que lo exprese con números enteros, baja negativo, sube positivo. ¿Cuál es su posición final? Pues se suma más 3.300, más 1.238, menos 125, y después le vuelves a sumar 9.000, perdón, 997. Eso es más fácil de hacer, da 5.400, por supuesto positivo, porque sigo estando por encima del nivel del mar. Y el ejercicio 7 también es un repaso del tema de potencias, expresar estos dos números en forma de potencia usando dos bases distintas. Bien, hacemos la descomposición factorial y luego agrupamos los factores en montones iguales. Por supuesto, podría cortar el vídeo y pegarlo de la otra vez, pero tampoco me cuesta tanto trabajo volverlo a hacer. 512 entre 2 a 256. Digo esto porque es el mismo ejercicio que puse la otra vez. Entre 2 a 128, entre 2 a 64, dividido entre 2 a 32, dividido entre 2 a 16, entre 2 a 8, entre 2 a 4, entre 2 a 2, entre 2 a 1. Así que el número 512 se puede poner como 2 elevado a 9. ¿De dónde saca la otra forma? Pues si los agrupas de 3 en 3, porque de 2 en 2 no se puede porque le sobran. 2 por 2 y por 2 es 8, pues 3 veces 8 al cubo. ¿Estamos? 1296, pues la misma historia. ¿Se puede dividir entre 2? 1296, sí, y esto da 648. Entre 2, 3, 2, 4. Entre 2 a 162. Entre 2 a 81. Ah, entre 2 ya no se puede más. Entre 3 a 27. Entre 3 a 9. Entre 3 a 3. Entre 3 a 1. Así que el número 1296 se puede poner como 2, 4 veces, 3, 4 veces. Dos potencias. No me interesa, solo quiero una. Así que 2 por 3 es 6 elevado a 4. Esa es una forma de expresarlo en forma de una potencia. ¿Cómo encuentro la otra? Pues 6 por 6 son 36. Dos veces. 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 Gracias por ver el video.